Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los poemas. La ley es un poema que lleva por nosotros. Sentado en un sillón, no reconocieron en una ventana. Afuera de la ventana, la calle. En la calle, un árbol. El árbol, una fruta. Increíblemente, una manzana. La manzana, la promesa de un pecado, del pecado emisión de transgresión. La transgresión cuenta violando una hoja en blanco. En blanco, una flecha. En la flecha, la velocidad. En la velocidad, la luz. En la luz, una bombilla. La bombilla, una idea. En la creación, una estrella. La estrella, el cielo. En el cielo, un ave. En el cielo. En el cielo, una mariposa. En la mariposa, los colores. Los colores, un pincel. El pincel sobre un cuadro. En el cuadro, una ventana. Una ventana, un hombre que te ejempla desde un sillón. Lección de guitarra. Lección de guitarra. Soledad soñó más docente a la guitarrista. Un día de lluvia, fue a la tienda. Adquirió una buena guitarra. Mientras iba por la calle, consiguió una libreta para anotar todas las lecciones. Allá le parecía que los días de lluvia son musicales. Soledad sabía que los arpegios y los glisandos y los acordes nunca harían eco en sus dedos. Sin embargo, fingía anotar sus lecciones diariamente. Cuando llovía, se emocionaba. Hacía unos carabatos enormes en su libreta. Entonces, la lluvia se desplanaba triste sobre el techo de su casa. Y allá le parecía que la lluvia le dictaba las grandes lecciones que nunca prefería. 500 palabras. 500 palabras son las iniciales de un título para pedir perdón. Para recordar un amor sin nombre. Para hacer llorar a un cura. Para respirar en el agua. Para decir adiós con un libre en la mano. Para meter un poema. Para caminar desnudo sin dirección. Para inventar la cura contra la soledad. Para narrar en cuarta persona. 500 palabras son las iniciales para escribir una carta a un amigo que se muere de alegría. Para doblar en la esquina del sol de un tabla. Para llorar a chorros. Sin pañuelos. Sin amigos. Sin amantes. Sin palabras. En la lucha. No hay nada más que idiota que el amor que usó alguien mientras se duchaba. El agua que le acariciaba las mejillas era tan transparente, tan fresca que sintió la dulzura de las palabras de él. De repente pensó en cada una de las pieles que como el agua le acariciaban las mejillas. Entonces conquistó el mundo con el leve movimiento de sus manos. A los árboles le nacieron grandes ramas de estrellas. Y combinó en que los planetas tenían el nombre de los cuerpos que como el agua le acariciaban la piel. Desde lejos, el gran sonido del caos explotó en su humilde ducha. Lezó los labios de los cuerpos que le habían pertenecido y le susurró al oído más cercano que los amaba. Cuando terminó de escucharse, pensó. No hay nada más idiota que el agua y las manos.